Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches Este es un nuevo video, alejo videos, como pueden ver Lo que les voy a explicar hoy básicamente es como usar un multímetro también conocido como tester y demás a grosso modo, no vamos a entrar tanto en las especificaciones tan técnicas porque es para quien quiera manejar algunas pequeñas cosas y vea como se usa esto, que inclusive se venden en los supermercados de manera muy barata y quizás uno no sabe ni para qué es vamos a presentar un poquito la cámara vamos a ver más o menos de qué se trata esto y qué tipo de mediciones se puede hacer con un multímetro primeramente lo prendemos acá pueden ver que tengo otro también otro y aquí hay otro pero este ya es analógico tiene sus virtudes uno y otro depende del uso que se le vaya a dar esto cada uno cuando se quiere poner estudiar un poco más en detalle qué conviene más en qué caso hay veces que medir audio quizás conviene más este otro bueno, eso varía en cada tipo de uso pero vamos a ver un uso bastante simple para la persona común digamos o que recién está empezando en el mundo de la electrónica o quiere saber cómo es la tensión de alimentación de su casa y demás bueno, primeramente como pueden ver tiene acá este este simbolito se llama Ohm ¿está bien? Omega este, la medición de Ohm lo que hace es medir resistencia este, los cables o los cables y un montón de cosas tienen resistencia eléctrica o sea, lo que frena el paso de la corriente eléctrica bueno, básicamente lo que se hace con esta medida es medir este medir los valores de resistencia acá tenemos cuando queremos medir una resistencia hasta 200 Ohms elegimos 200 cuando queremos medir una resistencia hasta 2000 Ohms elegimos 2 Kilo Ohm después 20.000 Kilo Ohms, 200.000 Kilo Ohms 200 Kilo Ohms, perdón 2 Meg Ohms y 20 Meg Ohms y después esta, esta acá que es continuidad o medición de diodo este es el simbolito de diodo ¿qué hace esto? si nosotros juntamos las pinzas cuando queremos medir la continuidad en algo esto se usa cuando no hay electricidad por medio quiero medir un cable a ver si está cortado o no me doy acá y me da a ver, espere que se me quedan los cables ahí está se escucha el ruidito? eso es cuando mide continuidad o sea que este cable por ejemplo no está cortado en las puntas ok? bien, después ¿qué otras cosas más tenemos? acá arriba se puede ver que uno corre la parilla hasta este punto perdón, ahí es para medir transistores cuando uno quiere medir la ganancia de transistores y demás tiene que poner ahí después esto es una medición de frecuencia este, mide en frecuencia cuántos ciclos por segundo y demás tiene un rango hasta 20 kHz esto que lo estoy explicando se lo estoy explicando de manera bastante básica si uno quiere hurgar más en el tema tendría que buscar más en internet y demás incluso preguntarme acá abajo dejarme un comentario y todo eso es bastante básico este, un nivel bastante primario digamos después esto tiene tensión ¿qué tipo de tensión? no sé si sabrán todos o no pero hay tensión continua y tensión alterna la que viene de la tensión de línea en el enchufe de la casa es tensión alterna o sea que está ciclando todo el tiempo de positivo a negativo esta justamente no es esa esta es cuando es continua por ejemplo la batería de un auto es una medición de continua como ustedes saben la batería del auto tiene 12 volts o sea que si quisiéramos ver el nivel de una batería de un auto tenemos que elegir acá como rango máximo 20 volts 20 volts y medimos con las puntas a ver qué tensión tiene como llega a 12 esto permite hasta máximo 20 volts generalmente uno tiene que tener una idea de cuánto es lo que va a medir entonces dice si uno va a medir de no sé 15 volts entonces elegiría 20 si uno va a elegir 22 bueno tiene que pasar ya al rango de 200 y así sucesivamente después está de igual manera la tensión alterna la tensión alterna es esta por ejemplo voy a poner esto y lo vamos a parar esta tiene el simbolito de una ondita al lado de la B y después tiene los distintos rangos como antes 2 volt como máximo 20 volts, 200 volts y 700 volts está bien? por ejemplo yo lo voy a medir tensión alterna aparte acá fíjense que dice AC alternative current está bien? cuando uno mide el otro y directa B no dice nada pero debería decir DC que es direct current ok? vamos a poner esto y vamos a ver este es un enchufe de 220 esto si no estén seguros no lo hagan pero es para que tengan un este vieron cuando en el verano baja la tensión por lo sabe el consumo y demás se usa esto, se usa acá se pone en rango 700 voy a mostrar 700 porque ya a 200 le queda corto digamos si la tensión de línea es 220 entonces elegimos el rango que le sigue entonces vamos a ver fíjense 220 volts de línea ok? fíjense guarda cuando tocan eh? guarda con las patitas estas porque esto tiene que ser ahí no hagan otra cosa mientras están viendo ahí ok? guarda con tocar acá guarda con tocar acá cuando están trabajando con 220 es muy peligroso y por favor tenga disyuntor en sus casas ok? bien luego que más tenemos? tenemos una medición algunos lo tienen otros no que es una medición de termocupla está bien? que es lo que hace esto? es medir la temperatura y lo muestra por acá ahora como no tiene termocupla está viendo cualquier verdura pero básicamente es eso después uno tiene la medición de vamos a pasar acá por ahora después explicamos esto capacitores está bien? tiene capacitores y los capacitores se deben conectar acá se meten acá se desconectan del circuito o el que quieren medir vienen acá y miden 2000 pico faradios 20 nano faradios 200 nano faradios 2 micro faradios y 20 micro faradios esa es la regla ok? y después pasamos a algo ya que es la medición de corriente como ustedes pueden observar aquí tienen distintos bornes y uno dice para qué será cada uno de estos no? bueno com es el que va siempre y común siempre se mide con este el negro acá ok? y después acá cuando nosotros queremos medir tensión ya sea alterna o continua va acá cuando quieren medir resistencia también la ficha va acá y cuando quieren medir F la frecuencia también va acá ahora qué sucede? cuando ustedes quieren medir corriente tienen que fijarse después cómo se mide corriente se mide en serie a diferencia de la tensión que se mide en paralelo la tensión la corriente continua acá pueden ver tienen corriente continua que son tres rayitas y en paralelo a una toda continua y después tienen corriente alterna ok? bien acá verán que tienen uno que dice 20 ampere máximo y otro miliamper a qué se debe esto? bueno esto se ve que si ustedes quieren medir corriente previamente les aconsejo apagar esto y no pasar por la perilla cuando van a medir se apaga se desconecta primero y después se cambia la posición porque esto lo pueden quemar si están midiendo tensión y quieren saltar a medir corriente lo pueden quemar bueno tienen miliamperes como pueden ver acá fíjense que dice 200 miliamperes máximo o sea que en esta punta en esta punta que está acá va a ir tiene esto rojo con rojo 20 miliamperes a ver 200 miliamperes ahí veo bien 200 miliamperes máximo o sea que acá 200 miliamperes máximo vamos a ponerlo acá o sea que está 200 miliamperes vamos a poder o sea que el que está acá vamos a elegir el rango que dice 200 miliamperes o si no acá 200 miliamperes y vamos a medir la corriente ok? bien ahora cuando ya tienen que medir 20 amperes como máximo máximo por ejemplo en este caso o este caso tanto ya sea 20 amperes como máximo continuo 20 amperes como máximo en corriente alterna tienen que medir con esto acá tienen que correr está bien porque acá va en el rango cuando es 20 amperes máximos ok? y acá cuando es hasta miliamperes se entiende esto es para cuando quieren medir corriente la corriente se mide en serie está bien? yo ahora voy a ver si dejo un tutorial acá abajo un poco más explicativo de cómo es esto pero básicamente es eso tienen tensión alterna tensión continua frecuencia ganancia de un transistor resistencia y continuidad y después medición de capacitores con esto luego cuando depende de lo que midan van a tener que poner siempre el com el negro y después acá ponen para medir tensión resistencia y frecuencia acá y para medir corriente hasta 200 miliamperes máximo va acá y cuando quieran medir mayor que ese rango va acá recuerden que si ustedes no saben cuánto van a medir y van a medir más de 20 amperes esto no les sirve porque directamente lo queman está bien? bueno y después el otro todos son iguales estos vamos a fijarnos acá que tiene acá también tiene el simbolito de resistencia el omega continuidad corriente continua corriente alterna capacidad capacidad con todo esto que se viene con estos dos ganancia de los transistores tensión alterna tensión continua y lo mismo tienen tensión y resistencia con esto este miliamperes hasta acá ahí dice 02 02 o sea son 200 miliamperes y después acá dice 20 amperes máximo o sea que acá pueden ponerle hasta 20 amperes no más y acá hasta pocos miliamperes 200 miliamperes está bien? recuerden que si no les va a quemar el fusil y si ustedes van a usar más que esa corriente ok? y bueno tienen un botón por ejemplo en este modelo que es DH data hold o sea que cuando uno mide aprieta y le guarda la última medición y después power para prender y apagar así que bueno básicamente es eso en este es algo parecido más antiguo pero tiene otras virtudes que este es mejor que el otro en algunos casos y demás también tienen resistencia tienen TCB que sería tensión continua tienen amp de corriente y después tienen ACB que es alterna y bueno y acá tienen toda la graduación y demás depende del que usen acá está ohms acá está tensión alterna y medio hasta decibeles esto tiene un montón de funcionalidades este es bastante amplio este mundo así que para no ser tan extenso el video más o menos les dejo una breve descripción como es si quieren utilizar más hay que comprarse un librito de mediciones errores y cuál conviene usar uno y otro es bastante básico lo que expliqué pero bueno es para darle una vaga idea para que sirve cada uno de estos zapatitos que en más de un post o trabajo que hice por internet me han preguntado cómo se usa y demás ok bueno un gusto saludarlos y hasta cualquier momento hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego y i y y